En otras noticias les contamos que la policía capturó en las últimas horas a un hombre que estaba haciendo disparos dentro del cementerio central en el momento en el que se realizaba un cepelio. Al requerirlo se dieron cuenta que tenía un arma de fuego que era ilegal y además de eso tenía brazalete electrónico del INPEC, lo que significa que está pagando una pena de prisión domiciliaria. El mayor Leonidas Basto, comandante del Distrito 1 de Policía, entregó los detalles de esta noticia. Bueno, acá se captura a un sujeto de 23 años, se le encuentra un porte ilegal que venía haciendo un acompañamiento a un féretro. Momentos antes hizo unos disparos al aire, seguidamente la patrulla lo identifica y le da captura, dejando a la disposición de autoridad competente.